Nos vemos el partido 14, Boca Unión de Santa Fe, y el partido 15, Estudiantes Gimnasia Grima de la Plata, con el 5, Darío Herrera, y el 7, Néstor Vitano, para el partido Boca Unión de Santa Fe. Herrera, para Estudiantes Gimnasia, Pintana. Sorteamos el partido 3, Olimpo Belgrano. El partido 12, Nússor Goiz, Atlético Rafaela, y el partido 13, Racing Lanús, con el 1, Dino Abano. El 3, Germán Delfino. El 6, Patricio Lustó, para el partido Olimpo Belgrano de Córdoba. El partido 6, Nússor Goiz, Luz Tor. El partido 6, Nússor Goiz, Luz Tor. El partido 6, Nússor Goiz, Luz Tor. Sorteamos el partido 1, San Lorenzo, Arsenal. Y el partido 8, Defensa y Justicia, Huracán, con el 10, Mauro Villal. Y el 16, Fernando Echenique, para el partido San Lorenzo, Arsenal. Luz Tor. Luz Tor. Luz Tor. Luz Tor. Para el partido Defensa, Huracán, Echenique. Torteamos el partido 6, Banfield Independiente. Y el partido 7, Colón River. Con el 8, Fernando Rapanini. Y el 9, Silvio Trugos. Para el partido Banfield Independiente. para el partido Polón River Rafa Lins sorteamos el partido 5 Patronato Rosario y el partido 9 Dental Lake Argentino Junior con el 12 Pedro Argañaraz y el 13 Federico Beligori para el partido Patronato Rosario Beligori para el partido Tantal Lake Argentino Junior Argañaraz sorteamos el partido 4 Sarmiento Godoy Cruz y el partido 11 San Martín de San Juan Tigre con el 21 Juan Pablo Pompei con el 23 Pablo Lunardi para el partido San Martín y el partido San Martín y el partido para el partido San Martín Tigre con Pedro Sorteamos el partido 2 de San Martín y el partido 10 Atlético de Tucumán Agosini con el 2 Jorge Bariño y el 19 Andrés para el partido San Martín y el partido Valigio para el partido para el partido para el partido Agosini Marlos